Pues ya le hemos presentado en varias ocasiones información acerca de cómo el programa llamado Comunidades Seguras, pues realmente hay puntos muy débiles. Y nuevamente está bajo la lupa. ¿Por qué? Ahora a la policía de California se le podría ser más difícil detener a inmigrantes basándose solamente en su aspecto físico. ¿Por qué? La respuesta la tenemos con José Armando Ronstadt, que ha estado trabajando en este importante reporte. José Armando, adelante. Muy buenas noches. Hay esperanza, como mencionaron varios activistas, para que este programa conocido como Comunidades Seguras no sea lo que ha estado siendo hasta este momento, castigando a las personas inocentes por el hecho de no tener documentos legales en este país. Llegó la policía y me arrestaron y me pusieron cargos. Ante el embate de un polémico programa de deportaciones, una contrapuesta por el Comité de Seguridad Pública del Senado Estatal de California. El testimonio de Blanca Pérez, una madre indocumentada en proceso de deportación por vender paletas en la calle, subrayó lo injusto de Comunidades Seguras. Ahora lo que tenemos con Comunidades Seguras es que todas las personas que son identificadas para inmigración cuando estén en los cárceles son detenidos para inmigración y luego transferirán a inmigración. Si logran aprobar este acta de confianza, ¿la comunidad inmigrante vivirá más segura? Este acta de confianza es muy importante para nuestras comunidades. Lo que dice es que la policía no debería detener a alguien en los cárceles locales por inmigración si la persona no tiene una convicción de un crimen severo. De ser aprobada, el acta de confianza reformaría la participación de California en el programa federal obligatorio, protegería del uso del perfil racial y limitaría la detención extendida de indocumentados en cárceles municipales para ser deportados. No tiene sentido que bajo este programa de Comunidades Seguras que estamos gastando nuestros recursos en detener en nuestros cárceles personas solamente para inmigración, por violaciones civiles, no criminales. El asambleísta Tamamiano, autor de este acto que le llaman el acto de la confianza, declaró que castigar a mujeres como esta mujer que vendía paletas es una forma ridícula de gastar los recursos del Estado. Por otro lado, ahora esta enmienda propuesta va hacia el Comité de Apropiaciones, que es una formalidad. Lo que no se sabe es si una vez que llegue al escritorio el gobernador del estado de California, Jerry Brown, si lo va a firmar o no, aunque hay mucha esperanza, como todos dijeron. Rubén.